A fin de fortalecer la condición física y mejorar la resistencia de los profesionales de la región estratégica de defensa integral Los Andes, se realizó una caminata ecológica en la caminería El Nevada, ubicada a un costado de la avenida Rotaria en la ciudad de San Cristóbal, estado Táchira. La actividad la presidió el mayor general Efraín Velasco Lugo, comandante de la red y Los Andes, quien acompañado por su equipo de trabajo hizo un alto a las labores que desempeñan diariamente, en un ambiente fresco, donde relajados disfrutaron de la naturaleza y los paisajes citadinos que se logran observar a medida que van ascendiendo. Al llegar al sendero, los profesionales degustaron de ricas frutas e hidratación para continuar y finalizar la actividad con un trote por la vía del Chorro Lindio, desde el Nevada hasta regresar al punto de partida. Para el informativo TV Fan en la Cámara, primer teniente César Quiñones, de la Brigada de Comunicaciones Audiovisuales, 4 de febrero. Reportó primer teniente Josiners Herrera, de la Red y Los Andes.